Hola que tal gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo las recompensas de Division Rivals y Food Champions de esta semana Aquí estamos gente en la cuenta de Edu, ya le di aquí sin querer antes de tiempo a esto de pues para ver las recompensas He ahorita 3 esta semana, nada mal, vamos a ver que le toca, son 2 player picks, hay jugadores bastante buenos, yo creo que todos los hemos visto Son jugadores muy tops en gran cantidad, o sea, está Varane, Kimpembe que no está mal, yo veo muy buena cantidad de opciones, así que vamos a darle Comenzamos con el primero a la izquierda, bueno, Luke Chau por lo menos, ojo, por lo menos es usable, esta sí es una carta usable, Luke Chau Esta es una buena temporada en el United, y Angelinho, bueno, ni Asame o Muslera, Angelinho no es nada usable, ni Asame pues puede ser de revulsivo Pero no creo que le interese honestamente, ¿no? Y Muslera tampoco, así que vamos a coger ni Asame Luke Chau, ni Asame, 2.084, no hay mucho, vamos a ver sus sobres, a ver si le toca algo, que ahí sí puede haber cosas más interesantes Pack de 50.000, gente, lo abrí sin querer, ojo, es pack de 50.000, aquí sí puede venir algo tocho No, 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 es panel, creo, ni siquiera es caminante, es Gulaksic, bueno, dos paneles, pero no, mal sobre para ser uno de 50 Lo abrí sin querer, puede que sea por eso, a ver si Gulaksic atrae al otro húngaro del RB Leipzig Y no me refiero a Orban, me refiero a Sub Sly Mega pack, gente, ya saben que a mí no personal estos mega packs me gustan mucho Suelen ser buenas cartas en lo general, caminantes, en esta ocasión es caminante Pero, uh, yo Gómez y Wambisaka, creo que yo Gómez estoy después de valer monedas Y ya bajó bastante de precio, Wambisaka, no creo, ¿no? Bueno, está bien, son como 30.000 monedas entre los dos No está mal este sobre, les digo que los mega packs a mí me suelen parecer siempre sobres muy buenos Me gustan en ocasiones incluso más que los de 50, para ser honesto Porque a veces salen cambios de posición y tal, que suelen valer muchas monedas Así que yo en lo personal los prefiero, ¿no? Último pack, gente, de la cuenta de Edu De aquí vamos a mi cuenta, es un pack de 50.000 Ya abrí el primero, eran dos Vamos a ver si este segundo tiene suerte Por favor que le camine algo Es que, ah, yo estos días, no sé si han ido a ver a mi Twitter He tenido muchísima suerte en los sobres No puedo creer que, estoy empezando a creer que realmente los sobres los derféan en recompensas Porque, vayan a ver, es increíble lo que me ha salido Me han salido íconos, me salieron futuros stars, me salieron cosas increíbles en sobres Créanme, me han salido cosas brutales Y ustedes vieron las recompensas pasadas que me salió un envape O sea, realmente mi cuenta está chitadita Bueno, dos paneles, basura, la verdad Pero bueno, vamos a mi cuenta a ver si tenemos un poco más de suerte, ¿no? Bueno, gente, ya estamos aquí en mi cuenta Vamos a ver mis recompensas Dice, orito uno Pues lejitos de élite, la verdad Me faltaron Se me quedé lejos, lamentable, ¿no? Que no puede hacer élito con el equipo que tengo Pero vamos a ver si el pecho frío al ser cojo me beneficia con un Varane, Varane, Varane Uy, ojito Empezamos Aquí hay una señale Un francés Y un central De la liga Este es el Gabriel Paulista No está tan mal realmente El ritmo nada más Pero En sí tiene buenas stats Nada, Matías Peri Muy mal los player picks Los player picks desde que me salió ese Messi Muy mal Vamos a los sobres a ver si tenemos más suertecita Bueno, gente Voy a abrir todos los sobres de corrido con ustedes Porque realmente tengo sobres, como ven, muy top Un pack de 50.000 Dos de 100.000 Y dos packs Meapacks especiales Me quedé a, creo que 500 Puntos de Hacerme rango 1 En primera Que es en la que estoy Porque no alcanzé a jugar el último partido Pensé que iba a alcanzar con esos puntos Pero no me llegó Porque por eso no tengo el sobre Ultimate Pero pues vamos a ver si nos toca, ¿no? Aquí nos tocó Creo que es Lucas Leyva Porque era Panel Así es Lucas Leyva Y Garrett Bale No están mal estos dos jugadores Estos me los voy a quedar Porque voy a Voy a traerles también Player Picks Que yo creo que hoy, ¿no? Voy a ver si los puedo subir Porque hay cartas interesantes, ¿no? Los Player Picks todavía siguen Tal vez los haga también para el siguiente equipo Puede que guarde estos jugadores Y los abra en el siguiente equipo Que está el viernes Haga Player Picks Los guarde y tal Puede ser buena opción también, ¿no? Yo creo que a muchos les pueden interesar Ver Player Picks Que están chetadíos Los más 81 Yo en lo personal le he abierto varios Y varios caminantes me han salido Y cartas interesantes Otro que no camina Siempre he creído que en recompensa Los nerfean, ¿eh? Honestamente Iguain creo que es Icardi Bueno, me 85 Está bien Media alta ¿Ustedes qué les está apareciendo Este evento de Futuro Stars? Yo en lo personal tengo que decir Que me está gustando Incluso más que los Totti Los Totti Sí, sí, cartas muy top Lo que tú quieras Pero en el fondo Falto algo ¿No? ¿No se sintieron eso ustedes? SBCs más potentes O algo, no sé Algo que llamara más la atención Me pareció que estuvo un poco flojo El evento de los Totti Para lo que otros años Nos tenían acostumbrados Honestamente Y ahí me quedó de vereda Pero bueno Vamos a ver estos sobres Ya más tochitos Un pack de 50.000 Ya saben que aquí salen cosas buenas Gente, dejen su like Por favor, este video Porque me apoyan muchísimo Dejando el like Compártanlo con sus amigos Ahí en grupos de FIFA Que estén Que vengan aquí a ver Las recompensitas de más gente Este SIF Oh bueno Por lo menos son 10.000 monedas De descarte este Durrebic Que vengan a ver aquí más A la comunidad Que se haga más grande cada día Gente, así que me ayudan Muchísimo compartiendo Este Watan Yo creo que se lo voy a vender Yo a Félix Creo que también se vende Y creo que ya estoy Así que por favor Me ayudan muchísimo Gente, vamos a abrir El siguiente pack de 100.000 Suscríbanse Los que están las primeras Que ven el video Gente, también comentenme ahí Que salió a ustedes En recompensas Siempre me interesa mucho saber Que les salen recompensas Y este es caminante No es Futuro Star Pero es caminante Polaco Lewandowski No, Shechnik Se me olvidaba Que había otro polaco Caminante Pensé que solo estaba Lewandowski Puede ser un doble caminante Puede venir O triple caminante Puede ser un 4 doble caminante Pueden venir cosas interesantes atrás Oh, un IF Vean Y dos caminantes Les digo que me encuentran Realmente si tengo bastante suerte En los usuarios Últimamente Porque aquí son 10.000 Y en estos jugadores Medias 83 También se venden bien Este Ginter Se vende bien Yo lo sé por Por el tema de la posición No hay tantos centrales Que tengan esa media Esto ya no Bueno, los de Los de la Champions Siempre se venden bien Y estos sí ya Ya no se venden también Así que me los quedo Para hacer Player Picks Último pack, gente Así que dejen su like Comenten Suscríbete No olviden seguirme también Por favor En Twitter y Twitch Que están en mi descripción Me apoyarán muchísimo Y pues bueno Vamos a abrir este Pack de 100.000 monedazas Por favor Que camine No No, no puede ser Que nada Me he caminado Un pack de los dos Les digo que la recompensa Suele estar muy Nerviada en general Y es Vertogen ¿No? Ahora Alderbader es Me85 por lo menos Creo que puede venir Un IF atrás No sé si puede venir Un IF atrás Como en el sobrepasado Eh Meh Los meses 83 se venden Lucas Moura López Este creo que estaba caro No Realmente no viene mucho O sea Pepe Davis No, este pack estuvo malito Pero igual la recompensa En general yo creo que fue Un aprobado No nos fue bien Así que bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Y hasta la próxima Chau Chau